El sabor de la marimba Nuevamente el sabor de la marimba del maestro Chal Bajú Sonando, sonando Ahí con mucho cariño Para todos los amigos de acá de Kishabak Saludos Ahí para mi amigo Manolo Saludos Saludos ahí a los amigos de Santo Tomás, Chiché A los amigos de Cuatillería Santo Tomás 28 de diciembre, por ahí estaremos A los amigos de Chiché Saludos ahí a los amigos de Cuatillería Santo Tomás Saludos a los amigos de San Pedro La Laguna El próximo 25 de diciembre Y con el convite infantil les tenemos compartiendo Saludos Ahí son los cordiales a los amigos de Panqueac Especialmente para la asociación Flor Romotagua Saludos a los amigos de Chichitinimit, sector alto El próximo 27 de diciembre Saludos de Panco Saludos de San Pedro La Saguna Saludos a los amigos de San Pedro La Laguna Saludos a los amigos de San Pedro La Laguna Ahí estaremos. Mañana y pasado mañana. Saludos. Miguel Oquino. A mi querido te canto, mi San Jorge la Laguna. Estás en un bello rincón, y tus paisajes sin igual. Pueblo querido te canto, mi San Jorge la Laguna. Estás en un bello rincón, y tus paisajes sin igual. Toda la gente, de todas partes, hoy te venera, oh gran patrón. Y las muchachas, de todas partes, hoy te canto esta canción. Toda la gente, de todas partes, hoy te venera, oh gran patrón. Y las muchachas, de todas partes, hoy te canto esta canción. Y las muchachas, de todas partes, hoy te canto esta canción. Gracias por ver el video 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 Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video